Con una gestión con mucha intensidad realmente, con muchos objetivos estratégicos, entre ellos concluir tres barrios por reconstrucción de viviendas por el sistema de cooperativas, casi 200 casas que estamos ejecutando en estos momentos, y si Dios quiere queremos llegar a fin de año habiéndolos entregados y que las familias del departamento de San Martín que necesitan viviendas puedan estar viviendo en su casa propia. ¿En qué zonas son? Tenemos 57 viviendas en la zona de San Isidro, 111 en la localidad de La Puntilla y 25 en la zona de Villa Dominguito que es de Cefeniro, Namuncurá, y a esto se suman 60 que son del IPB que están en San Isidro. Por otro lado, estamos remodelando la plazoleta principal del departamento que va a ser realmente una plazoleta única, con una fuente de aguas danzantes, con iluminación de última tecnología, así que esa la queremos inaugurar en la etapa para el aniversario del departamento que es el 19 de septiembre. Hemos comenzado y estamos acelerando y la queremos terminar antes de fin de año la plaza sustentable, que va a estar ubicada en la localidad de Boca del Tigre también. No tienen plazas ahí, va a ser única en la provincia de San Juan, así que también con mucho esfuerzo porque es una zona muy salitrosa, así que tuvo que hacer un gran movimiento de terreno. Muy bien, cambiamos de tema, radiotelescopio. ¿Comienza a ser una realidad? ¿Comienzan a llegar técnicos especializados para la construcción del mismo, Omar? Claro que este radiotelescopio que se va a instalar allí en Calingasta, que se va a instalar en Barrial, ya llegaron los primeros técnicos, llegaron también los primeros camiones con equipamiento. Llegaron los cinco camiones que son de una envergadura especial porque son más anchos, son más largos, entonces han tenido que acondicionar los caminos para que llegue hasta ese lugar.